...instrucciones y allá Durán le ha hecho señas a Suzuki y el árbitro Dicasio Lorenzo Drake está dando las instrucciones primero en español y después en inglés. Entendemos que Suzuki no entiende ni español ni inglés y están acompañados por Ray Arcel Durán y Kenji Yonekura está acompañando a Ishimatsu Suzuki. Los jueces en esta pelea son Humberto Figueroa y Juan Carlos Tapia. Las instrucciones demoran. Bueno, Durán está allí mirando a Suzuki al estilo de Cassius Clay, tratando como de hipnotizarlo. Ahí está Kenji Yonekura, apoderado de Suzuki y Ray Arcel, entrenador de Durán. En la esquina de Durán también está Freddy Brown y Luis Espada y su apoderado Carlos Eleta. También está Néstor Plomo Quiñones, el primer entrenador y el único que ha tenido Durán. Bueno, se inicia el combate. Durán con pantalón verde, pesando 133 libras y media. Suzuki con pantalón amarillo, pesando 135 libras. Datsunka 140 J y 160 J. Los carros del año presentan el primer asalto de esta pelea. Durán en 38 peleas ha ganado 37, 31 por Nacau. Tiene una derrota ante Esteban de Jesús. Suzuki de 40 peleas ha ganado 24, 13 por Nacau. Tiene 11 derrotas, 3 de ellas por Nacau y 5 empates. Una fue ante Ismael Laguna, el 7 de junio de 1970, en este mismo gimnasio Nuevo Panamá. La pelea, 15 asaltos. Suzuki tiene ahora 24 años. Durán tiene 22. Esta pelea se está viendo por Benevisión en Venezuela, a todo color, en una transmisión de RPC Televisión. También por Telemundo de San Juan, Puerto Rico. Suzuki es más alto que Durán. El árbitro, Nicasio Lorenzo Drake. Los jueces Humberto Figueroa y Juan Carlos Tapia. Durán ha dicho que él quiere terminar pronto la pelea para irse a comer temprano. Porque le gusta comer de todas, muchachos. Es la tercera defensa del título que hace Durán. El título que ganó venciendo a Ken Buchanan por Nacau en 13 asaltos en junio del año pasado en Nueva York. Y es muy posible que vaya a pelear a Johannesburg Sudáfrica en octubre próximo entre André Stein, que está clasificado décimo en una pelea que no es por el título. Esa derecha de Durán allá llevaba dinamita. No, exacto. Bueno, Suzuki se está notando, esa no fue caída por golpe. Perdió el balance al fallar la trompada que estaba tirando con la derecha. Por eso fue que no le contaron. Suzuki se ve como un poco más sereno que cuando peleó con... con Ismael Laguna. Suzuki está clasificado octavo por la Asociación Mundial de Boxeo. Es muy posible que la próxima defensa del título de Durán sea ahí, sea frente a Esteban de Jesús. Finaliza el primer asalto. Gracias. 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 Nissan Patrol de doble tracción el que llega donde no llegan los demás presenta el segundo asalto del combate Suzuki Duran por el título mundial ligero el ha sonado la campana para el segundo asalto la pelea por el título mundial ligero entre Roberto Duran con pantalón verde pesando 133 libras y media y el japonés Ichimatsu Suzuki con pantalón amarillo pesando 135 libras Duran está tirando arriba y abajo no se concentra en un solo lado sino está repartiendo los golpes el árbitro es Nicasio Lorenzo Drake buena izquierda ahí conectó Duran el japonés asimiló Duran como que trata de ganar temprano el combate porque quiere comerse su Wembi lo más temprano posible es un boxeador que es disciplinado cuando está entrenando y por eso se presenta siempre bien de peso y sin problemas en ninguna clase y en condiciones y está siempre encima del rival le llama la atención allí a Suzuki por la cabeza yo no creo que allí hubo cabezazo alguno yo no vi tampoco bueno Suzuki por algo recobró el título oriental de los pesos livianos y volvió a las clasificaciones y ahora otra vez le llama la atención y Duran se toca la cabeza en la parte de atrás lo detuvieron allí con el jab de izquierda ahí están en la esquina de Duran asimiló esos golpes de Suzuki y metió una buena izquierda ahora al cuerpo de sus 24 victorias 3 han sido por Nakal la de Suzuki y finaliza el segundo asalto a veces como que me pasa la corriente y tengo que cantar a mi no me ha pasado a mi no me ha pasado yo no sudo las manos mi mano tan seca todo el tiempo eso cuando yo voy a levantar papel tengo que mojarme los dedos porque no los levanto y se me suda Datsun 140J y 160J los carros del año presentan el tercer asalto del pleito Duran y Suzuki por el campeonato mundial ligero ha sonado la campana para el tercer asalto Duran el campeón mundial de los livianos con pantalón verde pesando 133 libras y media Suzuki el retador japonés con pantalón amarillo pesando 135 ahí conectó Duran con ambas manos una combinación pelea 15 vueltas en el gimnasio Nuevo Panamá ¿cuánto calcula la concurrencia Faxo? buena izquierda conectó Duran habrá unas 12 mil por ahí 12 o 13 mil personas incluyendo los paracaidistas ajá ayer Suzuki nos pidió y lo complacimos quería ver el asalto en que Duran noqueó a Hiroshi Kobayashi aquí en 1971 buena derecha parece que la sintió Suzuki y le pasamos el videotape en nuestro noticiero de RPC Televisión buena derecha conectó Suzuki buena derecha Suzuki buena derecha ahora de de Duran parece que hay sangre Duran sangrando por la boca parece no por la nariz está sangrando Suzuki es la cosa Suzuki sangrando por la nariz Duran sangrando por el ojo izquierdo Duran sangrando por el ojo izquierdo sangra por el ojo izquierdo Duran y Suzuki por la nariz otra buena izquierda conectada por Duran otra buena izquierda conectada por Duran ya va a terminar el asalto suena la campana finalizando el tercero y y y y y y Adquiera lo máximo por su dinero. Datsun 140J y 160J presentan el cuarto asalto de la pelea Suzuki-Durán por el título mundial ligero. Bueno, la segunda que estuvieron trabajando allí en la herida de Durán es en el borde exterior del ojo izquierdo en el párpado. Es el cuarto asalto, Roberto Durán. En este descanso, las segundas de ambos boxeadores tuvieron que trabajar porque Suzuki también terminó la vuelta anterior con una lesión en la nariz. Exactamente. Durán está pesando 133 y media en el pantalón verde. Suzuki, el japonés, con pantalón amarillo, pesando 135. Durán ha defendido el título con éxito ante Jimmy Robertson y Héctor Thompson. Comienza a salir un hilillo de sangre de la herida de Durán en el ojo izquierdo. Ahora lo conectó otra vez en la cara Durán con la derecha. Mano de piedra Durán. Bueno, no es la primera vez que cortan a Durán en una pelea. No, pero es la primera vez que lo cortan defendiendo el título. Eso sí es verdad. Porque la última vez lo que se oye es que lo hincharon todo. Sí. Y le dice que no agarre por la nuca. Le dice el árbitro Drake a Suzuki. Hasta un minuto de este cuarto asalto. Felo, ¿cómo te parece el desarrollo de esta pelea hasta ahora? Bueno, yo creo que Durán tiene perfecto control del combate. Y con su tremenda pegada va a liquidar esta situación en cualquier momento. Gracias, Felo. Felo Ramírez, el narrador que vive ahora en Puerto Rico. Están en la esquina de Durán. Durán, el agresor. Volvió a conectarlo bien. Conectaron bien a Durán también con la izquierda ahora. Otra vez le llaman la atención. Y le están quitando... Le están quitando un punto a Suzuki aquí en el cuarto asalto. Suzuki se disgustó. Y finaliza el cuarto asalto. ¡Aplausos! 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 Datsun Pickup, el carro de carga más versátil, presenta el quinto asalto del pleito Suzuki Durán por la corona mundial de peso ligero. Suena la campana para el quinto asalto de la pelea por el título mundial de los livianos entre Roberto Mano de Piedra Durán de Panamá con pantalón verde pesando 133 libras y media. Y Suzuki, el Chimazo Suzuki del Japón, retador número 10 con pantalón amarillo pesando 135. No se han registrado caídas. Durán está cortado en el párpado izquierdo. Suzuki tiene lesión en la nariz. Buena derecha, buena izquierda, cuantada por Durán. Por primera vez Suzuki acusa recibo de los golpes de Durán. Lo sintió. Ahora Suzuki tiene un pequeño hematoma debajo del ojo izquierdo. ¡Aplausos! Hay que acreditarle a Suzuki que ha progresado mucho desde la vez que lo viéramos en este mismo coliseo frente a Ismael Laguna. Sí, hace tres años. Fue en 1970. En 1970. 7 de junio de 1970. Está Suzuki en las cuerdas. Buena izquierda ahí conecta a Durán en la esquina de Durán. Suzuki conecta a las derechas en la herida de Durán. El árbitro es Nicasio Lorenzo Drake. En su última defensa, Durán noqueó en ocho asaltos al australiano Héctor Thompson, que le resultó bastante fuerte. Rival difícil. fallosa derecha. Durán iba con ganas. Ya termina el quinto asalto. Nissan Patrol de doble tracción el que llega donde no llegan los demás presenta el sexto asalto del Pleitos Suzuki Durán Durán con pantalón verde pesando 133 libras y media Suzuki con pantalón amarillo pesando 135 es fuerte Suzuki porque un derechazo que le conectó Durán en el round anterior era para enviar a la dona a cualquiera tremendo derechazo al estómago conectó Durán ahora están cerca de la esquina de Suzuki y a propósito si aprueban eso de un ring circular ¿cómo se va a decir? ¿en la esquina de quién? si no hay una esquina y cuando derriben un boxeador que dice que los reglamentos que el que está parado tiene que ir a la esquina más a la esquina más lejana la esquina más lejana ¿a qué esquina va a ir? he notado una cosa cuando Durán le pega en el estómago a Suzuki aquí brinca el japonés y Durán sin embargo lo ha hecho dos o tres veces nada más en lo que va de la pelea exactamente un punto débil de Suzuki que ni Durán ni la esquina de Durán han explotado Durán a veces está un poquito desesperado pero ya no es el muchacho alocado antes en el ring desde que es campeón pelea con más serenidad no ha habido caídas Durán está cortado en el párpado izquierdo desde el tercer asalto tan cerca de la esquina de Durán el árbitro es Nicasio Lorenzo Drake y ahora volvió a quedar cortado Durán o sea volvió a sangrar por la herida precisamente iba a hacer notar que las esquinas habían trabajado bastante bien en las lesiones de ambos púgiles sí porque no habían no habían sangrado más Suzuki entró con un buen derechazo ahí pero lo apañó Durán con un uppercut y también con la izquierda ahora ya faltan pocos segundos para finalizar el sexto asalto tan cerca de la esquina de Durán y suena la campana finalizando el sexto 140 J y 160 J los carros del año presentan el séptimo asalto de esta pelea por el campeonato mundial ligero bueno es el séptimo asalto de la pelea entre Roberto Durán campeón mundial del oliviano con patalón verde franja blanca pesando 133 libras y media y el japonés Ichimatsu Suzuki con patalón amarillo pesando 135 el límite de la división pelea 15 asaltos en el gimnasio Nuevo Panamá esa izquierda de gancho llevaba dinamita llevaba la mano de piedra me parece que Suzuki está perdiendo velocidad la velocidad esa que había mantenido en los asaltos anteriores y si eso es así si no se moviliza y se convierte en un objetivo fácil de golpear su futuro no está muy claro vea que ya vea que ya le están entrando los jabs de Durán los jabs de Durán le están entrando en la cara y Durán no es un estilista como un Marcel es un fajador un pegador bueno Durán poco a poco va mirando la resistencia del japonés es que ahora está pegando más golpes efectivos Durán por la falta de movilidad de Suzuki probablemente que Suzuki está demostrando que es un Suzuki superior al que vino aquí hace 3 años entonces tenía 21 años ahora tiene 24 3 años más de experiencia se aprende mucho en el ring público comienza a animar a Durán pidiéndole que defina pronto el pleito pero los nocautos se buscan bien en solos Suzuki tiró bien allí y Durán se ríe Suzuki atacando y también tiró cabeza y Durán tuvo que desquitar ese cabezazo buena derecha de Suzuki el ron está a punto de finalizar otra vez Suzuki conectó bien y finaliza el séptimo asalto 60J presentan el octavo asalto del combate Suzuki Durán por la corona de peso ligero buena ha sonado la campana para el octavo asalto de la pelea entre Roberto Durán con pantalón verde pesando 133 libras y media y el japonés Shimatsu Suzuki con pantalón amarillo pesando 135 pelea por el título mundial de los livianos con 30 Durán por cierto que se saludaron como si fuera el último asalto en su última defensa el octavo fue el último a don noqueo Héctor Thompson le entró bien con la derecha Durán pero Suzuki es fuerte ahora alcanzó con ese gancho de izquierda en el mentón el árbitro es Nicasio Lorenzo Drake David Ocaídas Durán está cortado en el párpado izquierdo Suzuki sufrió lesión en la nariz en el tercer asalto las lesiones de ambos han sido en el tercer asalto buena izquierda esta la sintió Suzuki otra trompada efectiva de Durán que hizo doblarse un poco las piernas de Suzuki que ahora me parece que está en malas condiciones eso me luce a mí ha sentido esos golpes de Suzuki falta un minuto para finalizar el octavo asalto Suzuki retrocede falta medio minuto público animando a Durán va tan 10 segundos ya para finalizar el octavo buena derecha casi se lo lleva le echó la cara hacia atrás a Suzuki y finaliza el octavo asalto aplausos ¡Fuerte! ¡Datsun Pickup! ¡El carro de carga más versátil! ¡Presenta el noveno asalto de este combate por el título mundial de peso ligero! Sonó la campana para el noveno y Suzuki salió de su esquina tirando. Suzuki con pantalón amarillo, está pesando 135. Durán con pantalón verde, 133 y media. Cursigue a su rival ahora. Cruzaron buenas izquierdas ahí. Están cerca de la esquina de Suzuki. Durán ha tomado el comando de las acciones en estos últimos asaltos y está castigando severamente a un hombre que es todo fortaleza y valentía, Ishimatsu Suzuki. Ya el asalto va por la mitad. Suzuki ahora de Kataka y Durán va a las cuerdas. Falló ahí Durán, la derecha. El árbitro es Nicasio Lorenzo Drake. Y lo ven ustedes por RPC Televisión de Panamá. Así como también por Benevisión de Venezuela. Por Telemundo de Puerto Rico y por el canal 12 del Japón. Y se está cayendo. Cerca de su esquina le están contando a Suzuki. Se levanta. Tiró el protector dental. Le cuentan los ocho reglamentarios. Faltan 25... Segundos. 20 segundos para terminar el noveno. Se agarra desesperadamente a Suzuki. Y ahí está otra vez en el suelo. Se levanta la cuenta de dos. Tiene que recibir la cuenta obligatoria. Y la campana va a sonar. Cuentan ocho. Y finaliza el noveno asalto. Suzuki ha terminado en muy malas condiciones este noveno asalto. Sin embargo, Kenji y John Escura va a trabajar en él para que salga a pelear el décimo. Y le están dando a oler sales aromáticas. Y lo han refrescado con agua. También con bolsa de hielo. Dutchman Pickup. Y el carro de carga más versátil. presenta el décimo asalto del combate titular de peso ligero, Suzuki Durán. Bueno, el décimo asalto de la pelea por el título mundial de los livianos entre el campeón Roberto Durán con pantalón verde pesando 133 y media y el retador Suzuki con pantalón amarillo pesando 135. Cayó dos veces Suzuki en el round anterior y detuvo allá Durán con el jab de izquierda. Cuando terminó la cuenta de los ocho segundos, sonó la campana. Bueno, Durán dispuesta a que la pelea termine en este asalto. Atacando fuertemente Suzuki en las cuerdas. De otra, un gancho de izquierda al hígado. Un gancho de izquierda al hígado, cae. Seis, siete, ocho, nueve. Se levanta la cuenta de nueve. Es la tercera vez que cae. Durán está desesperado y eso lo hace fallar. Y hay que elogiar ese coraje y esa valentía de Suzuki ante el castigo inmisericordia que está recibiendo de parte del campeón mundial. Y vuelve a derribarse. Se desploma. No es de un golpe, sino de la tanada de golpe. Nada de golpe. Nueve, ocho, nueve. Si cae una vez más, se acaba la pelea. Y todavía falta minutos, quince segundos. Y aún así Suzuki tira trompadas buenas a pesar de las malas condiciones en que se encuentra. Y cuando Keira será escocido a golpes es que va a caer Ishimatsu Suzuki. Porque allí está al arde de coraje y valentía. Y Suzuki todavía tirando golpes. Faltan menos de un minuto para terminar. Y se acabó la pelea. Se acabó la pelea. La tercera caída. Faltando cincuenta segundos. Faltando cincuenta segundos a los dos diez. Vamos a ver el tiempo oficial. En el décimo asalto. ¡Nadie sube ahí! ¡Eh! ¡Nadie sube! ¡Nadie! Bueno, vamos a ver cuál es el tiempo oficial. Y aquí tenemos a mano de piedra. ¿Cómo te sientes, Cholo, después de esta gran victoria? Bueno, un poco cansado, ¿sabes? El hombre me sacó el aire con los ganchos abajo. Me estaba mirando un poco. Así que es bueno, Suzuki. Demasiado de bueno. Me metí un cabezazo ahí por eso que estaba un poco a la impactiva. Lo que pasa es que estoy boxeando más ahora, ¿sabes? Ah, y dime, en comparación con Héctor Thompson, ¿cuál es mejor de los dos? Entonces, muy fuerte. ¿Sí? Si yo peleo con Thompson este último hora, me hubiera ganado. Bueno, eh, tengo entendido que tu próxima defensa va a ser ante Esteban de Jesús en enero. Cuando yo peleo con Esteban de Jesús, voy a estar mejor que ahora. Bueno, eso esperamos, para que te vengues de tu única derrota. ¿Vas a pelear siempre en Sudáfrica ahora después? Bueno, no sé, con esta brecha posiblemente no. Con esta pelea se lo digo al pueblo mío, Guanaré, y a los muchachos de Puertalmueyes, a mi compadre y a Puertes y Marrón. Gracias. 10 segundos. Bueno, el tiempo fue, el tiempo como habíamos dicho, a los 2 minutos 10 segundos, del, 2 minutos 10 segundos, del décimo asalto, retiene el título, retiene el título. El gran patrón de doble tracción, el que llega donde no llegan los demás, presenta el sexto asalto del Pleitos Suzuki-Durán. Durán con pantalón verde, pesando 133 libras y media, Suzuki con pantalón amarillo, pesando 135. Es fuerte Suzuki, porque un derechazo que le conectó Durán en el round anterior, era para enviar a la lona a cualquiera. Tremendo derechazo al estómago conectó Durán. Ahora están cerca de la esquina de Suzuki. Y a propósito, si aprueban eso de un, de un ring circular, ¿cómo se va a decir en la esquina de quién? Si no hay, no va a ver la esquina. Y cuando derriben un boxeador, que dice que los reglamentos, que el que está parado, tiene que ir a la esquina más, al nodo, a la esquina más lejana. La esquina más lejana, ¿a qué esquina va a ir? He notado una cosa, cuando Durán le pega en el estómago a Suzuki, brinca, el japonés. Y Durán, sin embargo, lo ha hecho dos o tres veces nada más en lo que va de la pelea. Exactamente. Un punto débil de Suzuki, que ni Durán, ni la esquina de Durán han explotado. Durán, a veces, está un poquito desesperado. Pero ya no es el muchacho alocado antes en el ring. Es campeón, pelea con más serenidad. No ha habido caídas. Durán está cortado en el párpado izquierdo, desde el tercer asalto. Tan cerca de la esquina de Durán, el árbitro es Nicasio Lorenzo Drake. Y ahora volvió a quedar cortado Durán, o sea, volvió a sangrar por la herida. Precisamente iba a hacer notar que las esquinas habían trabajado bastante bien en las lesiones de ambos púgiles. Sí, porque no habían sangrado más. Y Suzuki entró con un buen derechazo ahí, pero lo apañó Durán con un uppercut. Y también con la izquierda. Ahora ya faltan pocos segundos para finalizar el sexto asalto. Están cerca de la esquina de Durán. Y suena la campana finalizando el sexto. 140 J y 160 J, los carros del año, presentan el séptimo asalto de esta pelea por el campeonato mundial ligero. Bueno, es el séptimo asalto de la pelea entre Roberto Durán, campeón mundial del oliviano con patalón verde, franja blanca, pesando 133 libras y media. Y el japonés Ichimatsu Suzuki con patalón amarillo pesando 135, el límite de la división. Pelea, 15 asaltos en el gimnasio Nuevo Panamá. Esa izquierda de gancho llevaba dinamita. Llevaba la mano de piedra. Me parece que Suzuki está perdiendo velocidad, la velocidad esa que había mantenido en los asaltos anteriores. Y si eso es así, si no se moviliza y se convierte en un objetivo fácil de golpear, su futuro no está muy claro. Vean que ya le están entrando los llaves de Durán. Los llaves de Durán le están entrando en la cara. Y Durán no es un estilista como un Marcel. Es un fajador, un pegador. Bueno, Durán poco a poco va mirando la resistencia del japonés. Es que ahora está pegando más golpes efectivos Durán por la falta de movilidad de Suzuki. Indudablemente que Suzuki está demostrando que es un Suzuki superior al que vino aquí hace tres años. Entonces tenía 21 años, ahora tiene 24, tres años más de experiencia. Se aprende mucho en el ring. Público comienza a animar a Durán pidiéndole que defina pronto el pleito. Pero los knockout no se buscan bien en solos. Suzuki tiró bien allí y Durán se ríe. Suzuki atacando. Y también tiró cabeza. Durán tuvo que desquitar ese cabezazo. Buena derecha de Suzuki. El ron está a punto de finalizar. Otra vez Suzuki conectó bien y finaliza el séptimo asalto. Bueno, ha sonado la campana para el octavo asalto de la pelea entre Roberto Durán con pantalón verde pesando 133 libras y media. Y el japonés Shimano Suzuki con pantalón verde pesando 133 libras. Y el japonés Shimano Suzuki con pantalón amarillo. Las instrucciones y allá Durán le ha hecho señas a Suzuki. Y el árbitro Dicasio Lorenzo Drake está dando las instrucciones primero en español y después en inglés. Entendemos que Suzuki no entiende ni español ni inglés. Y están acompañados por Rey Arcel Durán y Kenji Yonekura está acompañando a Ishimatsu Suzuki. Los jueces en esta pelea son Humberto Figueroa y Juan Carlos Tapia. Las instrucciones demoran. Bueno, Durán está allí mirando a Suzuki al estilo de Cassius Clay tratando como de hipnotizarlo. Ahí está Kenji Yonekura apoderado de Suzuki y Rey Arcel entrenador de Durán. En la esquina de Durán también está Freddy Brown y Luis Espada y su apoderado Carlos Eleta. También está Néstor Plomo Quiñones el primer entrenador y el único que ha tenido Durán. Bueno, se inicia el combate. Durán con pantalón verde pesando 133 libras y media. Suzuki con pantalón amarillo pesando 135 libras. Datsunka 140 J y 160 J. Los carros del año presentan el primer asalto de esta pelea. Durán en 38 peleas ha ganado 37, 31 por Nakao. Tiene una derrota ante Esteban D. Jesús. Suzuki de 40 peleas ha ganado 24, 13 por Nakao. Tiene 11 derrotas, 3 de ellas por Nakao y 5 empates. Una fue ante Ismael Laguna el 7 de junio de 1970 en este mismo gimnasio Nuevo Panamá. La pelea, 15 asaltos. Suzuki tiene ahora 24 años. Durán tiene 22. Esta pelea se está viendo por Benevisión en Venezuela, a todo color, en una transmisión de RPC Televisión. También por Telemundo de San Juan, Puerto Rico. Suzuki es más alto que Durán. El árbitro, Nicasio Lorenzo Drake. Los jueces Humberto Figueroa y Juan Carlos Tapia. Durán ha dicho que él quiere terminar pronto la pelea para irse a comer temprano. Porque le gusta comer de todas, muchachos. Es la tercera defensa del título que hace Durán. Título que ganó. Venciendo a Ken Buchanan por Nakao en 13 asaltos. En junio del año pasado en Nueva York. Y es muy posible que vaya a pelear a Johannesburg Sudáfrica en octubre próximo entre André Stein, que está clasificado décimo en una pelea que no es por el título. Esa derecha de Durán allá llevaba dinamita. Exacto. Bueno, Suzuki se está notando. Esa no fue caída por golpe. Perdió el balance al fallar la trompada que estaba tirando con la derecha. Por eso fue que no le contaron. Suzuki se ve como un poco más sereno que cuando peleó con Imael Laguna. Suzuki está clasificado octavo por la Asociación Mundial de Boxeo. Es muy posible que la próxima defensa del título de Durán sea ahí, sea frente a Esteban de Jesús. Finaliza el primer asalto. Todo el tiempo. Nissan Patrol de doble tracción, el que llega donde no llegan los demás presenta el segundo asalto del combate Suzuki Durango por el título mundial ligero ha sonado la campana para el segundo asalto de la pelea por el título mundial ligero entre Roberto Durango con pantalón verde pesando 133 libras y media y el japonés Ichimatsu Suzuki con pantalón amarillo pesando 135 libras Durango está tirando arriba y abajo no se concentra en un solo lado sino está repartiendo los golpes el árbitro es Nicasio Lorenzo Drake buena izquierda ahí conectó Durango Durango el japonés asimiló Durango como que trata de ganar temprano el combate si porque quiere comerse su buen bistec lo más temprano posible es un boxeador que es disciplinado cuando está entrenando y por eso se presenta siempre bien de peso y sin amarillo pesando 135 pelea por el título mundial de los livianos contenta Durango por cierto que se saludaron como si fuera el último asalto en su última defensa en su última defensa el octavo fue el último a don Okio Héctor Thompson le entró bien con la derecha Durango pero Suzuki es fuerte ahora lo alcanzó con ese gancho de izquierda en el mentón el árbitro es Nicasio Lorenzo Drake no ha habido caídas Durango está cortado en el párpado izquierdo Suzuki sufrió lesión en la nariz en el tercer asalto las lesiones de ambos han sido en el tercer asalto buena izquierda esta la sintió Suzuki otra trompada efectiva de Durango que hizo doblarse un poco las piernas de Suzuki que ahora me parece que está en malas condiciones eso me luce a mí ha sentido esos golpes de Suzuki falta un minuto para finalizar el octavo asalto Suzuki retrocede falta medio minuto público animando a Durango faltan 10 segundos ya para finalizar el octavo buena derecha casi se lo lleva le echó la cara hacia atrás a Suzuki y finaliza el octavo asalto cuando se le daba el partido se le daba un gran teléfono que se le daba lentamente te he daba una sorpresa que se le daba a la negra que se le daba como le daba se le daba Synoga que se le daba que se le daba Datsun Pickup, el carro de carga más versátil Presenta el noveno asalto de este combate Por el título mundial de peso ligero Sonó la campana para el noveno Y Suzuki salió de su esquina tirando Suzuki con pantalón amarillo Está pesando 135 Durán con pantalón verde 133 y media Cursigue a su rival ahora Cruzaron buenas izquierdas ahí Están cerca de la esquina de Suzuki Durán ha tomado el comando de las acciones En estos últimos asaltos Y está castigando severamente A un hombre que es todo fortaleza y valentía Ishimatsu Suzuki Ya el asalto va por la mitad Suzuki ahora de Kataka y Durán va a las cuerdas Falló ahí Durán La derecha El árbitro es Nicasio Lorenzo Drake Lo ven ustedes por RPC Televisión de Panamá Así como también Por Benevisión de Venezuela Por Telemundo de Puerto Rico Y por el canal 12 Del Japón Y se está cayendo Cerca de su esquina le están contando a Suzuki Se levanta Tiró el protector dental Le cuentan los ocho reglamentarios Faltan 25 Segundos 20 segundos para terminar el noveno Se agarra desesperadamente Suzuki Y ahí está otra vez en el suelo Se levanta la cuenta de De dos Tiene que recibir la cuenta obligatoria Y la campana va a sonar También terminó la vuelta anterior Con una lesión en la nariz Exactamente Durán está pesando 133 y media Desde el pantalón verde Suzuki El japonés Con pantalón amarillo Pesando 135 Durán ha defendido el título con éxito Ante Jimmy Robertson Y Héctor Thompson Comienza a salir un helillo de sangre De la herida de Durán En el ojo Izquierdo Ahora lo conectó otra vez En la cara Durán con la derecha Mano de piedra Durán Bueno, no es la primera vez Que cortan a Durán En una pelea No, pero La primera vez Que lo cortan Defendiendo el título Eso sí es verdad Porque la última vez Lo que se oye Lo hincharon todo Y le dice que no Deja 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 A Suzuki Hasta un minuto De este cuarto asalto Felo ¿Cómo te parece El desarrollo de esta pelea Hasta ahora? Bueno, yo creo que Durán Tiene perfecto el control del combate Y con su tremenda pegada Va a liquidar esta situación En cualquier momento Gracias, Felo Felo Ramírez Gran narrador Que vive ahora en Puerto Rico Están en la esquina De Durán Durán el agresor Volvió a conectarlo bien Conectaron bien a Durán También con la izquierda Ahora Otra vez Le llaman la atención Y le están quitando Le están quitando un punto A Suzuki Aquí en el cuarto asalto Suzuki se disgustó Y finaliza El cuarto asalto ¡Gracias! Datsun Pickup El carro de carga Más versátil Presenta el quinto asalto Del pleito Suzuki Durán Por la corona mundial De peso ligero Suena la campana Para el Quinto asalto De la pelea Por el título mundial De los livianos Entre Roberto Mano de piedra Durán De Panamá Con pantalón verde Pesando 133 libras y media Y Suzuki Echimazo Suzuki Del Japón Retador Número 10 Con pantalón amarillo Pesando 135 No se han registrado caídas Durán está cortado En el párpado Izquierdo Suzuki tiene Lesión en la nariz Buena derecha Buena izquierda Cuentada por Durán Por primera vez Suzuki acusa Recibo De los golpes De Durán Lo sintió Ahora Suzuki Tiene un pequeño Hematoma Debajo del ojo Izquierdo Hay que acreditarle A Suzuki Que ha progresado Mucho Desde la vez Que lo viéramos En este mismo Coliseo Frente a Ismael Laguna Si hace Y hace 3 años Fue en 1970 En 1970 7 de junio De 1970 Suzuki Suzuki en las cuerdas Buena izquierda Ahí conecta a Durán En la esquina En la esquina En la esquina De Durán Suzuki conecta A la derecha En la herida De Durán El árbitro Es Nicasio Lorenzo Drake En su última defensa Durán noqueó en 8 asaltos Al australiano Héctor Thompson Que le resultó bastante fuerte Rival difícil Rival difícil Niza Niza Problemas en ninguna casa Y en condiciones Y está siempre encima del rival Le llama la atención allí a Suzuki Por la cabeza Yo no creo que allí hubo cabezazo alguno Yo no vi tampoco Bueno Suzuki por algo Recobró el título oriental De los pesos livianos Y volvió a las clasificaciones Y ahora otra vez Le llama la atención Y Durán se toca La cabeza En la parte de atrás Lo detuvieron allí Con el jab de izquierda Ahí están en la esquina De Durán Asimiló esos golpes De Suzuki Y metió una buena izquierda Ahora al cuerpo De sus 24 victorias Tres han sido por Nacal La de Suzuki Y finaliza El segundo asalto El segundo asalto A veces A veces como que me pasa la corriente Y te he cantado Sí A mí no me ha pasado Debe ser A mí no me ha pasado Yo no sudo las manos Yo no sudo las manos Mi mano tan seca Todo el tiempo Eso cuando yo voy a levantar papel Tengo que mojarme los dedos Porque no los levanto Datsun 140J y 160J Los carros del año Presentan el tercer asalto Del pleito Durán Suzuki Por el campeonato mundial ligero Ha sonado la campana Para el tercer asalto Durán El campeón mundial de los livianos Con pantalón verde Pesando 133 libras y media Suzuki El retador japonés Con pantalón amarillo Pesando 135 Ahí conectó Durán Con ambas manos Una combinación Pelea 15 vueltas En el gimnasio Nuevo Panamá ¿Cuánto calcula La concurrencia Faxo? Buena izquierda Conectó Durán Habrá unas 12 mil Por ahí 12 o 13 mil personas Incluyendo los paracaidistas Ajá Ayer Suzuki nos pidió Y lo complacimos Quería ver El asalto En que Durán Noqueó A Hiroshi Kobayashi Aquí en 1971 Buena derecha Parece que la sintió Suzuki Y le pasamos El videotape En nuestro noticiero De RPC Televisión Buena derecha Conectó Suzuki Buena derecha Suzuki Buena derecha Ahora de Durán Parece que hay sangre Durán sangrando Por la boca Parece No Por la nariz Está sangrando Suzuki Es la cosa Suzuki Sangrando por la nariz Durán sangrando Por el ojo izquierdo Durán sangrando Por el ojo izquierdo Sangra por el ojo izquierdo Durán Y Suzuki Y Suzuki Por la nariz Otra buena izquierda Conectada por Durán Ya va a terminar Ya va a terminar el asalto Suena la campana Finalizando el tercero Por el ojo izquierdo Y aquí va a terminar el asalto Y aquí va a terminar el asalto Adquiera lo máximo por su dinero. Datsun 140J y 160J presentan el cuarto asalto de la pelea Suzuki-Durán por el título mundial ligero. Bueno, la segunda estuvieron trabajando allí en la herida de Durán, es en el borde exterior del ojo izquierdo, en el párpado. Es el cuarto asalto, Roberto Durán. En este descanso, las segundas de ambos boxeadores tuvieron que trabajar porque Suzuki también...